No quiero grabar todo eso No, yo voy grabando ¿Cuántas llamas hicimos carabineros? No, está llamando como 10 10 llamas carabineros 6 señor Ya, yo hice como 3 más, 3 o 4 más Y vamos llegando a amarrar la camioneta Pero de lado a lado De lado a lado De lado a lado Mira, mira, mira Oh, 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 oh Uy, viene vehículo al frente Mira, va por el medio Mira, firma la mía No, si yo lo voy filmando No, que firme la camioneta Ajá Ojalá estén los carabineros en el cruce de Marral Mira Mira, mira Como se pasa Fuera solo No tiene nada que haya solo Mira Mira Oh, eso fue para el otro lado Mira, y venía la otra Oh, mira, mira El otro le puso la larga Trata de no irte tan cerca, Pancho No Mira, mira, para donde va, mira Oh, weón El auto le sacó el quito para el lado Mira el otro El otro, el otro, el otro Madre, weón Ya para los papos de nuevo, weón Mira, ya para los papos de nuevo, weón Mira, ya para los papos de nuevo, weón Por favor, mándelo, weón Para el accidente Oh, mira, 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 weón Vamos llegando al quito aquí ya, pues, weón Pasamos al quito? No, todavía no pasamos al quito Aquí en la curva, vamos a que caiga el tonto, mira Esta es la curva de la muerte, o no? No, esta es la curva del quito aquí Ya para entrar al quito, weón Pero aquí es donde se han sacado la cristal No, los cabros ahí, más arriba Pero aquí fue donde chocó el profe, weón Aló La firma a ver con la camioneta Buenas tardes, mire, estoy llamando por el Carabineros de Parral, o no? Perdón? Ah, disculpe, es que estoy tratando de comunicarme Con los carabineros de Parral Gracias Esta zona, como siempre, va Este otro, este otro se deben saltar con él Señalita, estará la patrulla, sabe que viene dejando la crema este gallo aquí Se atraviese Vamos llegando a Parral, vamos por aquí, por Casablanca ya, señalita Los vehículos que van para arriba tienen que sacarle el quite Ah, ya, listo señorita, es una camioneta verde por si acaso Una doble, una doble cabina, sí, me parece que es una Ford Ranger verde Listo señorita, hasta luego Dice que lo están esperando ahí en el cruce ya Dice que lo están esperando ahí en el cruce ya Dice que lo están esperando ahí en el cruce ya Cómo tan rápido Mira, mira Tiene que Puta, el weón que adelantó, weón, la cagó Mira donde hay el otro ya Mira, weón, por el medio, weón Ahí, ahí, mira, mira, mira esa Esa, 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 mira ¡Mira! Mira Esa está, me quedó dos ruedas aquí Puta que la cagó al compadre que el auto chico que adelantó, weón, mira Es que el auto chico no se atreve a pasarlo, weón ¿eh? I Carol Son más doblados que el palacuantoni ¡Qué plata para el pan! Póndele la pata, raculeado, para que lo miremos Oh, mire, le puso la pata el tonto, mira Bueno, que viste que me aleje, que me gase ¿Y ahora en qué pegue? Ojalá que esté en la concha ¿Sabes que no van a estar los pacos, güey? No Anda firmando si están los pacos, güey No, si, yo voy grabando ya, pues, güey Va a subir a la casa... Casa Noticias No, pero si es que la cagó fue el auto chico que va adelante, güey Allá, güey, en la camineta, mira, mira, mira Frena mierda Iba a llamar suyo, mira, güey Pero no, antes, güey Bueno Pensé que... Se había tirado por la verde Pero si antes estaba señalizando, güey Están los pacos No, aquí iban a estar, güey Brilla por su... Mira, mira, mira Está bloqueado, güey Está bloqueado, güey Está bloqueado, güey Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, si lo voy grabando, güey, mira Lo apagaron, güey Apagaron el teléfono porque uno marca, güey, y tú, tú, sonale, güey ¿Te das cuenta o no? Los güey están de aquí mismo, güey, aquí en los líos, güey, mira No están, no están, mira, 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 mira Oh, no sé si le llegó grabado, güey, mira Mira, 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 mira ¿Dónde se fue? Vámonos... Vámonos más lejos, ¿no? Tú puedes saber saltar Ya... Me pasará a dejar a... Me pasará a dejar a... ¿Cómo mandaron los carabineros? No, la camioneta va por dos survas ahora Va llegando al estadio ¿Está todo grabado en todo caso? Sigue, sigue, sigue para allá, mancho ¿Y para quién lo vas a seguir, güey? Para llegando al estadio